¡Vas, no es para tanto, che! ¡Sálvese quien pueda! Con la conducción de Grandes Profesionales ¿Para profesionales? No, grandes, sí Unos cuantos añitos tienen ¡Es que no levanta la mano, la tiene chiquitita! ¡Roberto Bruce! Un amigo de todos Y la sensualidad de Fernanda Este es un momento especial Donde juntos vamos a tener un gran programa Como a vos te gusta Charlas, reflexiones, comentarios Humor Buena música Todo lo que querés en Sálvese quien pueda ¡Bienvenidos! Para bailar la dama Para bailar la dama No te escondas No te escondas Como pelo en la pica ¿Cómo querés que te lo diga? ¡Quiero estar en Tengo tantas informaciones que no les puedo explicar! Socorro, ¿cómo arrancamos hoy? Otro martes más de Sálvese quien pueda Que se salva pero ni el loro Estuvo el loro por acá cerca ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? ¿Cómo y cómo? ¿Eh? Socorro Uy, socorro No puedo brincar Es todo lo que tengo que decir Y yo también Hoy voy a decir muchas cositas De las que sé y de las que no sé también No, aquí te corto el micrófono ¿Qué pasó? ¿Te cortó todo? ¿No te cortó nada, no? Socorro, llegue Por favor No me voy a hablar Claro Escualicen todo como tiene que ser Que esté todo bien, bien, bien Como corresponde Ahora sí Arrancamos, arrancamos otra máquina Che, voy a presentarlo a él Claro que sí Yo quiero presentarlo Pero como se lo merece él Me gustaría presentarlo a mí Pero bueno ¿Eh? ¿Quieres presentarlo? ¿Eh? ¿Tenés algo para decir? Bueno, ¿qué pasó hoy? Para, para, para A ver un pronto Dos a la derecha Muevo las manos Muevo las piernas Dos para la izquierda Dos a la derecha Muevo las manos Muevo la cabeza Dos para este lado Dos para el otro lado Muevo las manos La cabeza y las piernas Dos para este lado Dos para el otro lado Muevo las manos La cabeza y las piernas ¿Cómo querés que te lo diga? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Vos? ¿Te escuchaste? ¿Ven? ¿Ahora sí? Buenísimo Ahora sí Ahora sí Más aplausos Che con nosotros Más aplausos Gracias, gracias Gracias Hoy no nos tiran con de todo Porque el próximo de la fide Estamos todos muy bonitos Claro que sí Ajá No, no salgo yo Ponele un poco de onda Tomás que no vamos a presentarlo Esto se va a ver si alguien puede ¿Hasta qué hora vamos a estar hoy? A las 17 Si nos dejan Y si no Podríamos ir un ratito más después Vamos a agarrar también el de socializarte Y programas subsiguientes para seguir descargándonos nosotros ¿Viste? Porque mirá que hay para qué hablar hoy, ¿no? Hoy sí Ahora sí me escucho, ¿eh? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a presentarlo a este chico Hablando de dar que hablar Sí Y cómo está dando que hablar, socorro Dale No nos hagas renegar, ¿sí? Como los pibitos de 5 años Socorro Un año de operadores Y eso nos está haciendo renegar No te puedo explicar, ¿eh? Él es, este... Botarate Mequetrefe Sí Sanguango Sí Ordinario Sí, sí, sí Eh... Holgazán Mentiroso Cretino Muy bien Eh... Robacuna Robacuna Claro Comevieja Comevieja ¿Qué más? Gobernado Oh Ah, bueno No, pirata no sos ¿Sabés lo que te falta? Anclaste No, 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 no Villano Este, Tarambana Mequetrefe Bueno, todo lo que dijo Frenita Pero pará A pesar de todo Sí Es un Ricardo Ford ¿En serio? Tiene custodia personal, ¿eh? No Y no la custodia cualquiera Una mina No Se le puede decir eso ¿En serio? La custodia de una mujer a él, ¿eh? No Hay que pedir cita para hablar con él No Sí Hay que pedir cita Y no te podés arrimar No te podés arrimar Y más si sos linda No ¿Mujeres con bigotes tampoco? No, no, nada Nada de nada Bueno, a ver cuántos aplausos mereces hoy A ver, yo me lo pienso aplaudir ¿El señor quién? Está más pretino que él un cantoche Sí Sí Osvaldo Artigas Sí, un aplauso Bien, bien Ahí está uno Especinante Se está dando de lugar Claro que sí Yo soy solterito con Sinapur y con poco uso ¿Vos también sacas con poco uso? ¿O te hago mucho uso últimamente? Con mucho Y saca uso, corre No da basto el pibe, ¿eh? Así que con 20 añitos Está dejando el tendal en todos lados Yo sé por qué lo digo desde los operadores de acá Son terribles, ¿eh? Eh, voy a presentarla a ella ¿Puedes bajar un poquito de música? Claro que sí ¡Ey! ¡Ojo, claro! ¿En qué no me cambian la música? No, no importa Pero ella está buena, ¿eh? Sí ¿Cuántas semanas y media con ella? ¿Nueve o más? Más, 50 años con ella Dice uno, más de uno acá Por ejemplo ¿Vos se presentará? María Fernanda ¡Echo muchos aplausos! María Fernanda Cioto Gracias, Rodolfo Gracias Mayor de los cuatro Que vienen a visitar la radio Socorro al verla No se paró arriba de la mesa Porque no quiere infartar más a nadie María Fernanda Cioto ¿Cómo te va? Bien, todo bien ¿Cómo estamos hoy? Pasamos un poquito del tema ¿Cómo estamos hoy? Que por favor ¿Cómo estás Juanita hoy, eh? Bien, bien, bien Socorro, ¿eh? Bien, bien Mirá que me sentía mal de liga Sí, sí Pero revivía acá La lengua ¿Cómo está? Pero ¿está karateka o no está karateka? No, más que nunca Uy, so A mi izquierda Como todos los martes El señor más sensual Más romántico Más carnoso Más dientón Más peludo Sí El mejor rock y tobor Sin duda Acá déjame rumbo Eso no creo El chico que me tiene que enseñar El ping-pum-pán Y el tul-tul El señor Roberto Tomás Cruz Muy bien, chico Llegate No Uh, uh, uh Pero no tengo Este, vigilancia Así que No tengo personal Que a mí Recuerden a alguien No Yo te cuido Yo te cuido Yo voy de frente Maticual con cualquiera Claro que lo he dicho Todo, Máquina Más con cualquier chica Que ven y que me encare Socorro Yo voy de frente Siempre, siempre Pero, Máquina Seguridad, por favor Sí Seguridad pide él Sí, sí Vas a pedir seguridad Claro 4-7-2-5-0-6-3-5 Tu vía directa de comunicación Si no, voy por la cama ¿Cómo has dormido, Máquina? Mal, mal Uy, socorro Si te ve Pero como parece Un oso panda Un oso panda Un oso panda No, ¿me ves mal? No, no Porque no dormiste nada Dormía de a ratos ¿De a ratos? ¿Qué no te dejaron dormir En toda la noche? Socorro Ojalá fuera eso Ah, ojalá fuera eso Se ve que había producción Ahí, socorro O atraso Son ordinario, ¿no? No, no, deja Son ordinario, son ordinario Déjalo para otras No, no Bueno 07-0 para otra Lídera Siempre de Ceviche Del 2002 Que le estaba comentando Que no mojo ¿Y ahora en verano Tampoco, mojá? No, tampoco Ni el carnaval tampoco Vamos a ver por los corzos Pero socorro Ni con un Y el pomo no. Ni con un cuarto de pomito en la mano. No es tuyo lo del pomo. No, yo un cuarto de pomito. Hay que ser, este, socorro, eh. Y, este, ¿eh? También, ¿qué era? 07, 25 de la gallina. Socorro, la gallina empatada. No, socorro, mal que mal. Y 35 de la gallina. ¿Qué es lo que te pones, tío? Te podés comunicar al 15. 60. 0, 2. 58. 15. 60. 0, 2. 46. 58. WhatsAppeala todo, que está bárbaro. Ahí, dale. Eh, acordate que pasamos de todo. Los temas que más te gusten los pasamos acá en Sálvese Quien Pueda. Y arrancamos con el primer tema. ¿Qué tema era? Algo del recuerdo. No sé. Me lo preguntaron 10.000 veces el tema. Vamos con la música de la portuaria. Este es Selva. ¡Epa! ¿Te gusta la portuaria? En esa selva se tendría que bajar de la palmera, ¿no? Sí. ¿Vos qué decís? Un cocazo, ¿no? ¿Y vas a tirar un cocazo? Ah, sí. El bonito tití que está por ahí calgado. A ver, socorro. Vamos con la música. Después venimos con más saludos. Muy bien, claro. Vamos con o sí. Vamos con. Este tema, ¿sí o no? A más de uno, qué bien que le queda. ¿Cómo a quién? ¡Ja, ja, ja, ja! Baila, 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 baila hasta salir de tu cuerpo. Y danza, danza, y somos animales sin celos. No. Baila, baila hasta el corazón. ¡Gracias! 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 Corte de pelo, niños todos los días, 30 pesos Los lunes, jubilados, 30 pesos Y de martes a sábado, 35 pesos Está ubicado en Sobremonte 2392, esquina de Garibaldi Atendido por Grace, comunícate al 4745-4679 O al 1564-89-3766 También ahora te ofrecen estética facial y corporal Lo que sí, preguntá, porque hay varias promociones Cumplió un año la pelu y bajaron todos los precios Sí, bajaron, están como locas las chicas Bajó mucho los precios, preguntá por días y horarios Y por precios, hay 15, 30, 47, 52, 00, whatsappéala toda Pero tenía mi sueño, está ubicado en Sobremonte 2392, esquina de Garibaldi Sí, un cariño muy bien para vos, Grace, y para todo, tu staff, ¿eh? Claro que sí, impresionante Yo sé que perdí ahí, estaba buscando algo, Franita Yo no perdí nada, ¿vos? Qué paneo que le hiciste acordarle ¿Vos perdiste algo? No, fui a panear Acá tengo mensajes De Ale, Ale, Marín, que están en la isla Y me dice Hola, loca, ¿qué onda? Te estoy escuchando, dedicarle un tema a Mario Que es el cumple Así que un saludo grande para Mi Amor Imposible, ¿eh? ¡Epa! Yo la cargo, ¿por qué no me entregó la hermana? Dedicé el tema del paseo verde, Mi Amor Imposible Eso corrido, matas Dicen, pasame temas para mis hijos que pasaron de grado Y a Romy, que es primera escolta, ¿eh? Sí, viste lo que es Seguro que la madre no habrá salido Viste lo que dice a la escuela con un pico y una pala Y claro, y hacer un agujero en la pared Pasar de grado enseguida Sí, sí, me costó, me costó a mí Me costó, me costó Me pasaron de verdad por ahí Vamos con el próximo tema Vamos con la música del Dani Agostini Sí, ¿cómo se va? Vamos con estos besos de fuego Uy, pero que los hay ¿Hay? No sé, yo era el 2002 que no beso a nadie Pero está prendido fuego Algo que beso es a Homero, a mi perro, socorro Y encima el perro escupe cuando lo beso Qué asco Viste, qué asco, socorro 4, 7, 2, 5, 0, 6, 3, 5 Con eso, o al 15 60 0, 2 46 58 Vamos con los sin Vamos con Con todas las ganas Con todas las ganas Tienes unos ojos lindos Una boca rica Es bonita tu carita Bella cuerpo de una diosa La fragancia de una diosa Eres mujer muy hermosa Si yo pudiera tenerte junto a mi lado Y confesarte mi cariño Solo un beso bastaría Sé que no te negaría Llenaría mis ilusiones Besos de fuego yo te daré Besos de fuego yo te daré Y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré Y en primavera yo te daré Besos de fuego yo te daré Y en primavera yo te amaré Llenaría mis ilusiones Y en primavera yo te daré Besos de fuego yo te călido Bez, bez, be Hasta laי Gulz Y en primavera yo te daré Besos de fuego yo te daré Y en primavera yo te daré Y en primavera yo te daré Es que las ganas Y enero me cerrabe yo te daré Y en los ojos lindos Una boca rica Es bonita tu carita Bello cuerpo de una diosa La fragancia de una diosa Siempre, siempre 98.9 FM RUMBO TARDESO La 24 Me la dejo picando Me la dejo picando Socorro Ahora le voy a contestar 400 cosas de verdad Vamos al aire Hola Hola ¿No? Hola Yo acá ya Y no, ni por ti ni por la puerta Che, este Podés comunicarte siempre Ándale 4, 7, 2, 5, 0, 6, 3, 5 Muy bien También a 15 60 0, 2 46 58 ¿Dónde vamos a Recontra a tu máquina A la noticia de último Por favor, último momento No, no, no de saqueos nada más ¿Eh? ¿Qué podría de los saqueos? A ver qué me llegó A ver qué te llegó No, el tema de El tema de Es un tema muy Muy, muy, muy heavy Es un tema No, no, dale Para analizarlo Para eso están los Los que lo tienen A ver tus noticias ¿De qué se trata? No, estas noticias Se trata de, por ejemplo A ver ¿Qué tienen en común Qué se parece Este... Wanda Nara Y Macri? A ver, dale, dale ¿Hola? 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 ¿No? No, quieren hablar con vos Gatito ¿Hola? No, no, no Listo, listo Che, te estaba diciendo ¿Qué tienen en común? ¿Wanda Nara? Eh, Wanda Nara Y Macri ¿Vos, Gatito, lo sabés Que tienen en común? ¿Está lleno de jugadores Alrededor? No ¿Qué? Que los dos empezaron Su carrera con la boca Ah, muy bien Más de una También le queda bien eso Epa, epa Sí Toma aquí, a ver Vamos con el próximo tema Por favor ¿Sabés qué? Hoy como estoy tan enojada Con los balditos Se lo voy a cantar ¿Eh? Se lo voy a cantar ¿Así en la cara Se lo cantaba, así? Se lo voy a cantar Aparte de cantarle a las 40 Como se la cantaste cuando viniste Sí, porque no quiere que cante Entonces hoy Lo voy a cantar Ahí está Vamos con el próximo tema Sí, sí, sí Cantalo, ¿eh? Sí, sí, sí Por favor, por favor Para vos sos baldito Dale Fui a un amigo Y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Le dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó Ahora que me poneo, ¿eh? Y llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú saberás La esperanza no tarda en llegar Le confesó que era la niña yo Le confesó que era la niña yo Que al querer vivimos de amor Que al querer vivirlos mucho me defraudó Sentí miedo por lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó Pero él me abrazó y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrás formar un gran hogar Hijos y nietos con los años vendrán Y el amor que dentro de tu bolso se embarazó No lo borra ni una tumba Siempre, siempre es 98.9 FM FM, 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 FMF, FMF, Rumbo ¿Está regresa a bailar? Las 24 Estoy al berri Sí, estamos a tres más Dos martes más El otro martes no El otro que viene ya 24 Sí, nos toca hacer radio Nos toca hacer radio Nos toca hacer radio Así que vamos a venir con la sidra Sí, sí, sí ¿Vos a venir con pan dulce? Yo siempre vine con el pan dulce Bueno Qué ordinario Una no me deja para hacer radio ¿Vale? Sí Dale, dale, dale ¿Y con qué más? Nada, nada ¿Tenés chimenea en tu casa? ¿Eh? ¿Tenés chimenea en tu casa? No No, te pregunto No, papá no me trae los chorros, ¿no? No, qué sucio Claro que sí ¿Vos, este, Juanito? No ¿Vos vas a disfrutar de papá Noel Y vas a andar por algunas chimeneas Ahí, por algunas casas? ¿Vos vas a andar saltando Es la de duende No, es el ayudante de papá Noel Él es flaquito Así que estás en muy buen estado Para saltar tapiales ajenos Y para Por bajar por varias chimeneas, la verdad ¿Por eso hacés tus ejercicios, Juan? Debe ser Socorro Tengo mensaje por acá Hay dos papá Noel acá que pueden hacer Sí Puede ser El Sacacorcho Puede ser Sacacorcho O puede ser Alfredito Sí Yo le pediría a Alfredito Más cumplidor Yo diría No sé cuál de los dos Porque me parece que los juguetes van a desaparecer todos No, no Alfredito me parece más cumplidor Feliz cumpleaños para Alfredito Estuvo cumpliendo años La semana pasada, ¿eh? Sacacorcho y papá Noel Soco Pobre los pibes Soco Ni uno va a recibir el regalo Dale Pero no, imagínate que sacacorcho Se comen los chisitos Chau, olvídate los juguetes Dale Se había comunicado Selva de la Maipú Saludos muy grande para ella Le manda saludos a su hija Aguada ¿Qué? A su hijo Walter A su mamá que está escuchando la radio Ajá Y a todas las que la conocen Pedí un tema de Siete Lunas Dale, dale Loco Corazón Ah, bueno, claro Hay corazones que son muy loquitos Como el mío Quiero mandar saludos Sí A Chancho Peludo No, a José Navarro Ajá Que estuvimos al viernes por ahí A Pelusa ¿Es Navarro o Navarrete? No, Navarro Un latinelli, ¿no? Es de Navarro A Pelusa Que hacía un montón de años que no lo veía Ajá ¿Pelusa de ombligo? Se cree... No No Un saludo para el pelado que está revisiendo Y para toda la gente que está del otro lado escuchando Acá tengo mensaje Te digo Hola, Farcarnosa Me pasás de Leo Tú la robaste Es para vos, amor Qué lindos cantos que tenés Y me encantaría ¿Ves que hablás pa' baila? La gente se encanta Me encantaría que Me encantaría comerte el pan dulce Bueno, una mordidita Aunque sea No, no Claro Vamos a la música de Siete Lunas Loco Corazón Te llevo de rayos con mis dientes, socorro Por Dios, no Dale Este no quiero bailar, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, sí No quiero bailar Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Ah, sí, estoy muy ready ¡Ah, sí, estoy muy ready ¡Ah, sí, estoy muyedy! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Ja, ja, ja, ja! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Yo tenía tantos sueños, fantasías de amor Que al pasar tú por mi lado, tu falta me los robó Y a mí me robaste el corazón, y no te has dado cuenta de eso Si supieras que te daría mi amor en cada beso, y mucho más que eso Y mi amor imposible, mucho más que eso Y mi amor Y mi amor imposible, mucho más que eso Y muy conocidísimo, 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 de la radio, operador él, obviamente Ay, claro Qué socorro Le dicen, no, le dicen no, sí, le dicen ¿Cómo? Le dicen paseador de hipódromo ¿Por qué? Claro, pasea todas las yeguas, pero no las monta ¿Quién será? Ah, ya sé Este no creo, porque este con las que pasea Yeguan Bueno Está bien, no, no es el que yo digo No, 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 estoy corto Sí ¿Algo más para acotar? Ajá ¿Qué acto? ¿El del Matías Ale? ¿El primer acto? ¿Segundo acto? ¿El tercer acto? No, no, hoy actúa mi hijo en el CD ¿En serio? Sí A las cinco y media estamos ahí Oh, mirá, qué lindo ¿Querés venir? Vamos Sí, vamos ¿Qué persona que tiene que ser? No, 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 ¿eh? Sí, sí Eh, no sabe, no ¿Cómo? ¿Y se tiene que disfrazar o no? Sí, sí, después te digo Ah, bueno Vos con este tema ¿Y vos de qué te vas a disfrazar? Ah, yo no me disfrazo de nada ¿Por este fin de semana? Eh, no, no sé qué voy a hacer el fin de semana Claro Este tema que se llama Te perdiste, es mi amor Ajá Para más de uno Sí Que le queda re bien este tema Sí, hablando de disfraces Qué lindo que son los disfraces, ¿no? Sí Pensé que ¿Qué te gustaría vos? Por eso, es una cosa pendiente que tengo en la vida Sí Aparte de que hace como 10 años que no mojo nunca Pero el día que una carnosa me invite Puede ser hoy o cuando quieran ¿Se hacemos una fiesta de disfraces? Por favor No, no, ¿qué fiesta de disfraces? Por favor Ah, estaría bueno también Alguna carnosa que sea solidaria conmigo Que me quiera llevar a pernoctar Sí Por favor, hagámoslo O sea, ya que lo hacemos, hagámoslo bien Vamos a hacerlo con algún disfraz ¿Pero qué te gustaría? No sé a mí lo que me quedaría bien No, no, ella Ya estoy disfrazada todos los tiempos Ella, ella Este, así que yo me haga la película Que me haga todos los ratones Sí, sí Una enfermerita Claro ¿A qué? Claro, una enfermerita Una mucamita También, claro Que me pose plumerito por todos lados ¿No? Que qué lindo Que me haga cosquillitas Qué lindo, claro ¿Sí? Mirá todos los ratones que me vas a hacer Fernández Claro Está buenísimo Sí, algo de eso Algo de eso, algo de eso Sí, sí, me gusta Me gusta Sí, sí, sí Vamos con la música Súbela Más de una Si se habrá disfrazado Yo te voy a ir a una fita y frases A ver si alguien se hace Ser maún y vamos, ¿no? Dale, dale Pero no, no De enfermerita, obvio, ¿no? Sí, vacuname todo ¿Vos dalo? ¿Vos dalo? ¿Vos dalo? ¿Vos dalo? ¿Vos dalo? ¿Vos dalo? Hola, buenas tardes, señora ¿Me podría pasar con Robertito, brú? Pero muy buenas tardes ¿Quién habla? Sí, yo puedo ser Conocerla, vos Robert ¡Oh, Soda! ¿Cómo andas, Robertito? Pero muy buenas tardes ¿Cómo andas? Sí, todo bien, gracias a Dios Buenísimo Bueno Dale eso ¿Podría pasar conmárbora, mi rubia? La hermosa, preciosa Que me está excitando Sí, pero no hay que Millones de rubias en el planeta La rubia más linda del mundo Acá yo te hago una rubia también Y es bellísima también Claro Ah, no, no Pero yo le soy fila a mi mujer Ah, bueno, bueno Ahí está Para tu señor Dale Buenísimo, dale ¿Cómo andas, Robertito? Bien, bien, buenísimo ¿Y para quién más? ¿Cómo salió en el ensayo? ¿Eh? El ensayo ¿Cómo salió? Uh, el ensayo con los perros Yo no estoy Estamos dando que hablar No te lo puedo aplicar Ya vamos a estar en Cuatro eventos tenemos para este mes Así que gracias por hacerme acordar Buenísimo Oh, bueno Dale, Soda Bueno, sí Pasando el tema Para mi rubia hermosa Divina Que es la más linda Del mundo Y bueno Sí, no, claro ¿En la semana vas a andar por acá? Sí, no, por supuesto Claro Y ahí Dialogaremos Y nos pondremos al tanto De todas las cosas Que nos pasa Dale, Soda Bueno, Robertito Bueno, un saludo Para las señoras Que nos sentimos recién Che, ¿qué tema era Caballito de Mar? Digo Si no, ese era Bueno, Roberto ¿Qué tema era, Soda? Caballito de Mar Caballito de Mar Ahí está, está buenísimo Vos sabés que hace un rato Lo encontré a tu hermano Sí, lo tuvimos acá Uy, socorro Se está preparando para la murga, viste Ah, sí Sí, pero no se Si, sale nuestra murga Sí, no sé Me parece que se fue a Brasil A comprar plumas Así que no sé De que va a ser disfrazado este año Sí, sí Se está preparando, sí Socorro Lo que pasa es que yo Tanto año Como 40 años En la oficina Sí, pero más vale Bueno, Soda Lo mejor para vos, ¿eh? Sí, no, más vale Che, que no, que te estoy despidiendo Que lo mejor para vos Después nos vemos Dale Acordate Caballito de Mar Bueno Para mi rubia La más linda De mi mundo Te deseo un saludo Para los Dale Buenísimo Gracias, Soda Un beso a tu señora Y saludo a los chicos Digo Un saludo A los A tus señoras Y beso a los chicos Al revés Bueno, no, gracias Gracias, Robertito Chau, chau, chau Buenísimo Che, Soda Un aplauso para Soda Si, como la elogía a la mujer, ¿no? Para Rubio Más Lindo El Socorro ¿Cuántos maridos elogían Hacía a su gérmulo? Y del mundo, ¿eh? Y del mundo Socorro y del mundo Bien, bien, dale, dale Vamos con este tema Te perdiste, mi amor Vamos con la música De tal día Este tema me encanta, ¿eh? ¿Ah, sí? Cantalo Cantalo Ajá How could you just take my love away After all that we made Somebody please explain Te perdiste, mi amor Y yo, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste, mi amor Y you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar Y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away Ya Se gustó, ¿eh? No importa, no importa Buenísimo La 24 Buenísimo Ahora sí me escucho Muy bien, ¿eh? Lo escuchamos a pleno Ahora sí Ahora sí Buenísimo Si hay noticias en el último momento Por favor, este bolito Ahí está, Buenísimo Gracias, gracias ¿En qué se parece? Sí, ¿en qué se parece? Una polilla a una mujer En que la polilla come tela Y la mujer te la come A ver, ¿cómo te va a quedar en 40? Está jodinario 15 60 02 46 58 15 60 42 46 58 Vamos con el próximo tema Ah, sí, vale, toma, quédale Solicitado por Soda para su mujer Silvia Sí, que era la más, la más, la más, la más, la más, la más mejor La más linda y la más mejor No es rulla como ella Dijo así Eh, vamos con la música de Leo Caballito de Mar Ajá Dale, dale Me sentí tan viva Desde que tú estás conmigo Todo lo bueno Que me rodea Te lo debo a ti Me haces tan feliz Si te tengo a mi lado Me temo ni a la muerte Porque sé que en algún lugar Seguiremos juntos Para amarnos Vamos tan Y juntos que no hay Nada en el mundo Que nos pueda separar Somos dos caballitos de mar Y si no mueren El otro también se va Después de un hombre a ver No quiero nada más No me da más nada por descubrir Después de ti Después de ti No hay nada más Es tanto lo que sentimos Que parece que vino del cielo Un ángel y nos juntó Para amarnos Para amarnos Para amarnos Hay amor Hay amor